Muy buenas gente, aquí está en un nuevo tutorial. Hoy vamos a ver los materiales. ¿Qué son los materiales y qué propiedades tienen los materiales? Como visteis en los tutoriales anteriores de Substance Painter, no os expliqué demasiado sobre los materiales porque prefería usar este programa que se llama Marmoset Toolbag para explicaroslo, ¿vale? Es mucho más sencillo, más visual para verlo, ¿vale? Entonces, lo que es el programa, explicaré en un tutorial futuro cómo se maneja. Hoy vamos a centrarnos en el material. ¿Qué es el material? El material es simplemente, pues, el material de que está formado el objeto. Por ejemplo, yo tengo aquí un material que voy a cambiarlo así para que veáis un poco diferente, ¿vale? Si yo arrastro este material aquí, como veis, se ve diferente que si arrastro este material aquí, ¿vale? Por ejemplo, un material de hierro, pues es diferente a un material de madera, como entendéis, ¿vale? Es un material, pero cada material tiene ciertas propiedades que le hacen ser individuales, o sea, independientes o propios, ¿vale? Entonces, ¿qué propiedades son esas que hemos mencionado? Muy bien, aquí en este programa es muy sencillo de ver, bueno, os dije que era sencillo de ver porque están todos aquí en orden y podemos verlo visualmente súper fácil, ¿vale? Entonces, vamos a ver estos cuatro que son los más importantes y los que tenemos que tener en cuenta. El primero, Normal Map. Aunque esto no es una propiedad del material en sí, sí que es muy importante porque es el mapa que nos da el detalle del modelo. Como visteis en el anterior capítulo, el Normal Map nos daba el detalle de este modelo. Si quitamos el Normal Map, como veis, ya no hay detalle. Veis que no tenemos ningún detalle, ¿no? Esperamos, vamos a cargar esto aquí. Eso es. Veis que no hay ningún detalle aquí, ¿no? Y ahora si le damos esto, de repente hay detalle, ¿vale? Este mapa, el Normal Map, se encarga de dar o simular detalle en nuestro modelo, ¿vale? Muy bien. Ese es el primero de los mapas. El segundo de los mapas, el Glossiness, ¿vale? Esto iría yo apuntándolo. Si no sabéis nada de esto, apuntaría ir en un papelito, ¿vale? Glossiness, el Glossiness se encarga de cómo se refleja la luz en el material, ¿vale? Si aumentamos el Glossiness al máximo, como podéis observar, ¿vale? Vamos a esperar, voy a cambiar un momentito de Sky, un momentito para que se vea algo más... Un momentito, por ejemplo este, vamos a ponerlo... Vale. Voy a... un momentito, ¿eh? Ahí. Como podéis observar, cuanto más alto es el Glossiness, la luz se refleja en la misma dirección del que viene. O sea que vemos reflejado nuestro entorno. Como por ejemplo cuando nosotros vamos a un espejo, nos vemos reflejados nosotros, ¿no? Eso es que la luz rebota en la misma dirección de la que vemos, ¿vale? Entonces, cuanto más bajamos el Glossiness, como veis, cada vez la luz es más difuminada, ¿vale? Entonces, cada vez el reflejo se va haciendo más difuminado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un... yo qué sé, por poneros un ejemplo, pues un plástico muy pulido, pues tendrá un Glossiness, pues por aquí, más o menos, ¿vale? Pero en cambio un espejo, como os he dicho, pues tendrá el Glossiness a tope, porque os fijáis que se ve totalmente, ¿no? Si giramos nuestro entorno, ¿veis el entorno cómo se mueve? Entonces, ¿os fijáis aquí, no? ¿Vale? Entonces, Glossiness se encarga, por así decirlo, de cuánto se difumina el rebote de luz, ¿vale? Y cuánto rebota, cuánto es la cantidad y cómo se difumina, ¿vale? Luego tenemos aquí el Albedo. El Albedo es el color, nuestro color. Entonces, si aquí, ya que no tengo un mapa de color en sí, si cambiamos de color, como podéis observar, el pantalón cambia de color, ¿vale? Si elegimos un azul, pues cambia de color. Es el color que tenemos en el pantalón, ¿vale? Es otra propiedad del material. Una madera, o sea, un material de madera, pues estaba compuesto de unos tonos, pues marrones y marrones oscuros. Un material de hierro, pues estaba compuesto por grises. Un material de cuero negro, pues estaba compuesto de un color negro, ¿vale? Entonces, tendremos el color negro, ¿vale? Pero claro, para un cuero, un cuero no refleja tanto. Entonces, tendríamos que bajar Glossiness, pues, por ahí, ¿vale? Entonces, para que sepáis, ¿vale? El Albedo. Y por último, el Specular, el Specular es el grado de, por decirlo así, muy vastamente, lo metálico que es el objeto. Si aumentamos la intensidad, ¿vale? Cada vez se verá más metálico, ¿os fijáis? Cada vez es más metálico. Y si aumentamos el metálico a tope y el Gloss a tope, tendremos, pues, un metal líquido, ¿vale? O sea, como el metal líquido de Terminator, ¿vale? Pues tenemos ese objeto. Si bajamos un poco, tendremos un metal un poco más difuminado, ¿vale? Entonces, como veis aquí, estas cuatro propiedades son las propiedades que componen un material, ¿vale? Entonces, tenemos el relieve, o sea, la simulación de relieve, que es el Normal Map. Tenemos Gloss, que es cuánto se refleja y cómo se refleja, ¿vale? Lo difuminado que es ese reflejo. El Albedo, que es el color. Y el Specular, que es el grado metálico del material, ¿vale? Entonces, con estos cuatro parámetros, con estas cuatro propiedades, podemos crear cualquier material. Por supuesto, ahora hay una nueva forma de crear materiales, o un nuevo template, o un nuevo sistema, por decirlo de alguna forma. Y este, como es Glossiness Specular, como veis, estamos usando el Glossiness y el Specular. El otro sistema se llama Rougness Metal. Es un nuevo sistema con dos mapas diferentes. En vez de Glossiness y Specular, es el Rougness y Metal, ¿vale? Para crear Rougness y Metal, simplemente tenemos que invertir el Gloss, ¿vale? Invertimos, le damos aquí, ¿vale? Automáticamente Gloss ya sería Rougness. Y para cambiar Specular a Metal, cambiamos aquí a Metal, ¿vale? Y ahora, pues un poco lo mismo que hemos explicado. Si, a ver, por ejemplo, si el, cuanto más metálico es el objeto, o sea, cuanto más subimos el grado del metal es, más metálico es el objeto, ¿vale? Como veis, aquí es un plástico, por decirlo de alguna forma, y aquí es metálico, ¿vale? Y ahora sí que esto funciona justo al revés, ¿vale? Que el Glossiness, cuanto más pequeño es, o en este caso el Rougness, cuanto más pequeño es, más refleja, y cuanto más grande es, menos refleja, ¿vale? Entonces, como veis, es el mismo sistema que antes, simplemente que cambian los nombres y un poquito los mapas, ¿vale? Pero básicamente, estas son las cuatro propiedades de los materiales más importantes, aunque luego hay unos cuantos más, ¿eh? Pero los más importantes son esto, recordamos, Normal Map para simular detalle, Gloss o Rougness para el grado de reflejo, vamos a decir, el Albedo es para el color, y por último, el Metalness o el Specular es para el grado de metálico que tiene el objeto, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo, este pequeño vistazo a las propiedades del material, Nos veremos en otro tutorial para que ya nos profundicemos en esto, y poquito más, darle like si os ha gustado, y nos vemos en la siguiente, un saludito, y adiós!